Y hasta el día de mañana todos quienes vivan o se encuentren en Cuenca podrán visitar la primera feria de la movilidad realizada por las marcas Tecnociclo y Carnataca, en la cual pues encontrarán descuentos y grandes ofertas en ropa y accesorios de vehículos, motos y bicicletas. Así que los amantes de viajar sobre ruedas pues presten mucha atención a nuestro segmento vehículos en poder. En Cuenca se lleva a cabo la primera feria de la movilidad, en la cual las personas que asistan podrán encontrar distintos implementos y accesorios a un menor precio, tanto para vehículos, motos y bicicletas. Una opción un poco más económica es una feria de liquidación el viernes 13 y sábado 14 en el horario de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Ganas de atenderles, ofrecerles las mejores soluciones en cuanto a movilidad y obviamente asesorarles en lo que necesiten. Todo esto como parte del acercamiento de las marcas Tecnociclo y Carnataca, con cada uno de sus productos exhibidos para sus socios y clientes. Encontrarán bicicletas con el 30% de descuento y motocicletas con el 20%. En términos de motos estamos con algunos descuentos de motos Bajaj, estamos con bicicletas Optimus y Profit en la línea económica, en accesorios automotrices estamos con AMP Research, que es una marca americana, van a poder encontrar el tema de expansores de paila, gradas, crossbars para techo y ropa de ciclismo en general, marcas de alta gama que están a precios realmente bastante accesibles. Además, el objetivo de este evento es que las líneas de negocio sigan creciendo, con lo que se espera que esta feria se pueda hacer en otras ocasiones. La idea es irlo haciendo año a año, ofrecer esta posibilidad de obtener productos de muchísimo valor funcional a precios cómodos. La idea es replicarlo cada año e ir mejorando cada periodo. La primera feria de la movilidad está ubicada en las instalaciones del edificio El Tiempo, en la avenida Loja y Rodrigo de Triana.